Rosita, Mayar, te lo pedimos de todo corazón, de las personas también que las tienen por favor, que las devuelvan. Miren el sufrimiento de esta madre, estamos pidiendo por ella. Mayar, si se ha huido uno solo por ti, Rosita, queremos que vuelva, Rosita, vuelve a casa, Rosita. María López Coelho, cuéntenos lo que está sucediendo. Mi hija está desaparecida desde el 20 de octubre, no sabemos en dónde está, estamos buscando, pero nadie se nos da razón en su desaparición. Lo que pido es que me apoyen en la búsqueda de mi hija. Pido apoyo. ¿De qué manera viene apoyando la Municipalidad de Marcavelica? En difundirlo en la presa, en el periódico, en la televisión. Es lo que nos está apoyando y es lo que le agradezco al alcalde. Yo pido que siga así hasta poder encontrar a mi hija, a las autoridades, a la Fiscalía, a la Policía, que me ayuden en la búsqueda de mi hija. ¿Cuántos días va a durar esta Vigilia? Vamos a seguir en esta Vigilia hasta que ella aparezca. Espero que sigan apoyándome. ¿De repente ella está en alguna casa? ¿De repente está en algún sitio? ¿Qué le dirías, Fijas? Que las personas que sepan de yo que la tenga. O hija, si tú estás... ¿Cómo te pides que vuelvas? Lo menos que me digas dónde estás. No es que te buscamos y nos plantamos desde el día que te has perdido, hija. Te necesitamos. Yo no le pido a esas personas que sepan de ella, que me informen lo que quieren saber de mi hija, nada más. Queremos hablar con Coco Camino, pero no nos deja. No sé por qué no nos dejará conversar con la señora alcalde para pedirle un apoyo que yo dé a la señora. ¿Cuándo ha ido a hablar con Coco Camino? Hemos ido a una comisión de madres, hace como 25 días. ¿Qué le han dicho? No nos dejaron entrar, no nos dejaron. Perdón al señor alcalde, señor Coco Camino Calle, también se le he invitado, pero desafortunadamente no ha hecho presencia ni un representante de la provincia suyana. Señor alcalde, buenas noches. ¿Qué opinión le merece esa vigilia? Cuéntenos algo sobre eso. La verdad que nos abonamos al dolor. Es un momento muy difícil que viene pasando la familia. Ya tiene más de un mes que Rosita ha desaparecido. De verdad veo la preocupación de los vecinos, de los amigos, pero en especial de una madre aconbojada que no tiene algún lado a su lado, su hija querida. Y nosotros desde el primer momento hemos tratado de brindar algunas facilidades. Lastimosamente las autoridades policiales nos han brindado la ayuda que necesitamos para inmediatamente encontrar el anillo. Estaremos ahí en todo momento para apoyarla hasta que la encontrara Rosita. Yo sé que la vamos a encontrar, tengo mucha fe. Y aunado a todo el esfuerzo y la fe de los demás vecinos, yo creo que la vamos a encontrar. ¿De qué manera viene apoyando a la municipalidad de Marcavelica eso? Bueno, venimos apoyando con logística, con desplazamiento, apoyos económicos, difusión a través de los diferentes medios. Y yo estoy seguro, repito, que podemos lograr más. Se van a seguir con las coordinaciones con las autoridades también policiales. Repito, y ya hemos visitado también a la fiscalía, pero pronto yo sé que vamos a tener algunos resultados positivos. Señor alcalde, ¿qué le diría usted a la familia como autoridad? Que tengan fe, que tengan paciencia, esperanza. Yo sé que Rosita va a aparecer. Y repito, este pedido de todas las almas, yo sé que va a ser escuchado por Dios. Y pronto la tendremos de regreso con nosotros. Mucha fe, abonarnos a este esfuerzo. Mayares es un todo a lo solidario y estaríamos unidos a secundar a Rosita. ¿Qué le diría usted a la población de todo Marcavelica, de todo Mayares, de todos los centros poblados? A todos los amigos, vecinos del distrito de Marcavelica, de toda la provincia, de cualquier lugar del país. Que cualquier información que tengan de Rosita, hacerla llegar a los parientes, a los familiares, en especial a la policía, para poder tomar algunas acciones y emprender su inmediata búsqueda. ¿Puede dar un teléfono para que se tenga la municipalidad también? En su momento, bueno, en su momento lo estaremos brindando, de aquí con la familia, para que sea un número en el cual puedan estar llamando. ¿Algo más que haya alguien? Bueno, pedirles una vez más a todos los medios de comunicación, agradecerle a Prensa TV, porque es el único medio que nos ha brindado y nos ha abierto las puertas. Yo sé la solidaridad que siempre presentan con todos los pobladores y espero que los demás medios también imiten esta labor social que ustedes vienen brindando.